Sal y Georgie ya no están. Y después de lo que hemos pasado, la ciudad es nuestra. Es la clase de noticia que nunca te aburres de escuchar. No estamos aquí por lo que hicimos, ni por lo que hicisteis. Estamos aquí porque hemos permanecido juntos. Y mientras sigamos fuertes, nadie se atreverá a jodernos. Cuando mató a Marcano, Lincoln Clay tomó el mando. Pero no le bastó con dirigir la ciudad. Se expandió por todo el sur, llegó a Florida e incluso a las Carolinas. Además, ganaba tanto dinero y ha sido tan listo distribuyéndolo que se ha asegurado de que las manos apropiadas recibieran su parte. El hijo predilecto de la ciudad. Sí. Reconstruyó el Hollow. Compró Frisco Fields. Reabrió el parque temático. Con todo ese dinero y propiedades se cree intocable. Pero nadie es intocable. Podrá poner su nombre en algunos colegios y hospitales. Hacer donaciones aquí y allí. Pero nada lo absolverá de sus crímenes. Por eso quise hacer este documental. Quiero contar la verdad sobre Lincoln Clay. Lincoln se dejó arrastrar por todo. Drogas, alcohol, prostitución, de todo. Si había dinero, ahí estaba. Al verlo en las noticias, pavoneándose. A veces. Creo que debería haber muerto en el bar con los demás. Eso me... Daría paz. Supongo. ¿No? 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 No tengo nada más que decir sobre todo esto.